Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy os traigo este nuevo vídeo en el que os enseño toda la aplicación y todas las gilipolleces que tiene mi iPhone Así que lo primero que os voy a enseñar va a ser la funda que me gusta bastante, si os la enseño Es una calavera que se le puede cambiar la calavera de color Me gusta, me gusta bastante Me la compré en mi anterior viaje a casa que tenéis el blog subido en el canal por si queréis mirarlo Es corto, son 4 días resumidos en 4 minutos Y así te vamos a empezar enseñando el teléfono Bueno, pues comenzamos mi funda de pantalla shadow por si me lo voy a preguntar, me gusta muchísimo este personaje Y comenzamos con la primera pestaña de iPhone que son todas las aplicaciones por defecto Está calendario, fotos, cámara, tiempo, vamos, lo típico Las fotos tengo, pues lo tengo dividido por fotos normales, vídeos y los memes que ya todo el mundo, pues habrá mis memes Que uso, los tengo ordenados, luego están por mis fotos Y a ver, la parte de aquí abajo tengo el WhatsApp, email, safari y teléfono La WhatsApp es lo que me uso así que lo pongo aquí para tardar menos La siguiente pestaña es eBay, ASOS, BINES, bueno, ya lo estoy viendo aquí El eBay, pues lo típico, me apetece comprarme algo y no tengo el ordenado mono, pues lo miro ahí ASOS es una tienda de ropa que la recomiendo muchísimo Ya que compro yo siempre la ropa ahí, bastante barata está Hay muchas ofertas del 50%, bastantes camisetas guapas Todos se hacen envíos y se puede devolver si tienes algún problema con la camiseta Se puede devolver Luego está BINES, todo el mundo conociera esta aplicación En la que el vídeo tiene que durar solamente 6 segundos y puedes cortarlo y todo eso Vamos Luego está el traductor, mi Orange Que es para no pasarme de la factura Este que es para vigilar el vuelo O sea, os voy a poner un ejemplo Vuelo desde Almería, Madrid, ¿no? Bueno, pues vamos a ponerlo aquí, Almería, Madrid, por ejemplo Buscando vuelo Digamos que vuelo en... O sea, que vuelo aquí en este avión Pues puedo ver a tiempo real cómo se va moviendo el vuelo desde Almería a Madrid La gente que tenga esta aplicación y tenga el número de vuelo de la persona que viaja Puede ver si está... si tiene algún problema en el avión Si tiene algún retraso o algo Eso me sirve para controlar la gente que viaja que me interesa Luego está BIDI Que todo el mundo sabrá lo que es la mierda esta Ay, tu toro En la que tienes que escanear el código Que te lleva... te redirecciona a una página web O está PlayStation Donde... pues para comunicarme a un amigo, a mi perfil Mandar mensajes, conectarme de la Play 4 Luego está la magnífica Ask Nuestra querida aplicación que es la mejor de todas Que es más... luego está Facebook, Twitter Que ya sabéis, si no me tenéis en Twitter me podéis seguir Porque toda la actividad que tengo está concentrada en esta pequeña aplicación Siempre estoy ahí metida Luego está Tumblr, Messenger Páginas, que es una página de administrar Las páginas que tienes creadas en Facebook O sea... las páginas de cosplay... las típicas estas de que le tienes que dar al botón de me guste Entonces... luego está Twitch, que lo veo... más bien lo tengo para mirar a... como manquea a la gente en el LOL Todas esas gilipollezas... Skype, Telegram... no lo uso, no tengo ahora mismo Telegram Solamente lo uso cuando el WhatsApp se cae Así que ahora mismo Telegram no tengo YouTube, la Almería, que es para mirar a mi personaje del World of Warcraft Y esta aplicación es de editar fotos La que eliges una foto justamente... vale, así aquí... a ver... añadir fotos... vamos a añadir por ejemplo... O... si esta hay canelita... de mi perro... bueno pues podemos girarla... hacerla grande... ponerla así... Podemos ponerle... stickers... o sea... pegatinas de estas mierdas... las mamas... no... Bueno, podemos ponerla gilipollazas... vamos a ver esto que es... Mmm... gatito... bueno, se me están descargando... Bueno... puedo ponerle esto que no sé que coño es... y puedo ponerle texto... que me gusta bastante porque... Porque... porque puedo poner distintos tipos de... de letras... no... no... mani... no... mani... A ver... distintos tipos de letras... no sé si las podéis ver... Puedo estar cambiando... a ver... voy a poner esta... El color de... la letra... no... el color de la letra no... voy a quitarle el fondo... y hasta el color de la letra vamos a poner rojo... Contorno de letra... no sé por qué sale así... pero... da igual... me gusta... Si queremos borrarla... lo arrastramos... todo... lo mismo que la foto... y ya está... Es bastante simple la aplicación... me gusta esta... que es la que uso yo expresamente para... crear los memes... Que a ver cómo se llama... se llama... productos... no sé si se verá bien... Vamos a borrar esta... se mantiene con el dedo pulsando en la foto... y se borra... Coño, vale... estoy haciendo el gilipo ahí... Fotolibri... y elegimos... esto... ay, 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 ay... que hombre por dios... Madre mía, madre mía... y podemos poner... pues el texto que queramos ahí... arriba... y luego abajo... Y... ya tenemos supuestamente un meme creado... le damos aquí al botón... guardar imagen... Y... se nos ha guardado ahí ya para Twitter... si queremos trolear... Por esta foto candy... que es una aplicación super... hipster... en la que podemos... ponerle... pues... efecto hipster... A ver... bien... los efectos me gustan bastante... Puedes hacerlos grandes... pequeños... hay de todo tipo... muchísimo hay... demasiado... Puedes hacer el gilipollas con los efectos... Todo... es que... es que... no os podéis ni imaginar la cantidad de efectos que tiene esta aplicación... La que me gusta a mí es esta que es la del círculo... me gusta bastante... El triángulo, el rombo... bueno... tenéis muchísimas... muchísimas cosas aquí en esto... También podemos ponerle... que... 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 pues para yo... yo que sé esto... que... Cosas... sí... vamos... podemos cambiar el tamaño... y todas esas... todas esas gilipollezas... Esto... pues si queramos ponerle un cuadrón... un círculo... Cambiarle el color... Cambiar el efecto del círculo... vamos... Cambiamos de aplicación... luego está el ojo de pez... Fisai... que todo el mundo lo conocerá... La cámara... pues a ver... espérate... recordar más tarde... skip... A mí me gusta bastante la aplicación... porque claro... si no te quieres comprar un objetivo de pez para engancharla al teléfono... Usase esta aplicación... Que tiene su follo... más bueno... pero mira... Más nada de una piedra... Más nada de una piedra... Esta foto gris... Siguiente... 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 Adhesivo... y podemos ponerle cualquier adhesivo... Podemos cambiar el tamaño del adhesivo... Girarlo... vamos... de todo... Podemos ponerle filtro... y podemos cambiar la opacidad del filtro... Agregar... no sé lo que es... Es lo que más me gusta de esto... es que podemos ponerle fondo a la imagen... Podemos hacerla más chica... y el fondo ahí... Hay muchísimos tipos de fondo... Por aquí lo tenéis... La proporción... ya sabéis... la proporción de la imagen... Y esto si queréis darle a guardar... Pues le dais a guardar... Retrica... que es una aplicación bastante light... Llamémosla así... y es que nada más abrirla... Ya te viene con un efecto... En el que... Puedes elegir el efecto... Bastante... Son bastante... Simple... Pero tienes un montón... Un montón de efectos... No sé si se... Se podrá apreciar... Vamos... pero como que tenéis un montón... Le dais... Perdón... que se marie... A ver... Le dais aquí al botón... Y vale... Ya se ha hecho la foto... Muy simple... Que además... Este es el Play Memory... Que ahora mismo... Como mi cámara no tiene pantalla... No puedo ver lo que estoy grabando... Así que... Lo estoy usando como objetivo... Para mirar lo que estoy grabando... Desde... Desde... Mi otro aparatito... Shazan... Shazan... Es la típica aplicación... En la que... Cuando tú no te acuerdas... Del nombre de una canción... Activas la aplicación... A ver... Que se encienda... Le das aquí al botón... Supuestamente... Está escuchando la canción... Que no te acuerdas... O no sabes cuál es... Que te gusta... Y... El programa te la detecta... Y así es... Luego está... Pues mi juego... Sonic... Sonic Episodio 4... El... Raptor... O... RAPTR... Como lo llamo yo... La mierda... De los dragones... Que... Se me están muriendo... Sonic... El juego este de la NES... Que seguro... Que os suena... Y va bastante bien... Os la recomiendo... Si queréis pasar el rato... No se os queda pillado... Ni nada... No sé por vuestro teléfono... Suena mierda... Luego está... El Candy Mierda... O Candy Crush... Y el Flappy Mierda... O Flappy Touch... Eh... Yo lo llamo así... Porque no tengo paciencia... Luego tenemos... El Crunchyroll... Que es una página... En la que podemos ver anime... Lo único malo... Es que está... Totalmente en inglés... Pero la gente que sepa inglés... Y que está interesada... No hace falta tenerla descargada... Ni metida en el móvil... Ocupando espacio... La única pega es que... Mmm... Podéis ver todos los capítulos... De toda la serie... Menos el último... Que es Premium... Luego ya cuando salga el siguiente... Quitarán el... El anterior... Y pondrán el siguiente Premium... Siempre va a ser el último episodio Premium... Para... La gente de pago... O sea... La gente que tiene que pagar... Y ya está... La siguiente aplicación... Bandal... La aplicación esta... En la que... Podemos ver todas las noticias sobre... Videojuegos... O sea... Noticias jugabilísticas... Y esto es para leer manga... En español... Ahí lo pone... Puede leer cualquier manga en español... Siempre y cuando lo tenga disponible en la aplicación... Blitz... La última de Blitz... Así que no lo voy a poner... Porque no quiero... Spoilearos... Y... Ya está... Así que... Esta aplicación de los botones... Que... Supongo que todo el mundo la tendrá... La típica... La que... Pulsas un botón... Y suena algo... Ahí está mismo... Bien... Qué chulo... Bueno... Ya está... Qué más esto que es... Pintando... Vale... Vale... Bueno... Y esto es lo que... Por ahora tiene mi teléfono... Así que... Ya sabéis... Si os ha gustado o algo... Comentáis... Os suscribís... Y le dais a me gusta... Y otra cosa... Mariposa... Si no me tenéis siguiendo en Twitter... Ya sabéis... Me seguís... Que siempre estoy ahí... Y respondo cualquier cosa... No me vengáis con gilipolleces... Que entonces... Os suelto la burdería... Y ya está... Nos vemos en el próximo vídeo... ¡Hasta la próxima!